Augusto, comenzó el Gran Slam, el primero del año, el Abierto de Australia, y terminó una novela que parecía interminable, que tuvo muchísimos capítulos, esto es lo que sucedió con Novak Djokovic. ¿Por qué pensás que se dio esta situación? Bueno, primeramente creo que hubo un mal... no sé si es mal entendido, mala información, mala comunicación, de parte de ambas partes. Ambas partes, me refiero al gobierno australiano, al estado de Victoria, donde se juega el torneo del Gran Slam, y también el gobierno australiano. La comunicación no empieza en enero, sino que empieza en noviembre, cuando empiezan a pedirle a Djokovic en su momento cuáles eran los requisitos para poder jugar al torneo. Entonces Djokovic, lo que tengo entendido, a través de los medios, se iba presentando a medida que le iban pidiendo. Cuando se iba acercando la fecha límite del torneo, se recrudecieron el problema pandémico en el mundo, y sobre todo en Australia, que fueron los primeros que se lloraron en su momento, si recordamos. Entonces, se hizo más restrictivo, creo yo, el tema de la entrada a los no vacunados a Australia. Entonces, cuando el gobierno de Australia empezó a ser más restrictivo con la entrada a los no vacunados, ya el estado de Victoria, que es una provincia dentro de Australia, y el torneo de Australia ya quedaron en un segundo plano con respecto a la decisión. Y ahí empezó, creo, todo este culebrón mediático y tenístico que no le hizo bien a nadie. Y ahora, por ejemplo, hoy ya conocemos la noticia de lo que puede llegar a pasar en Roland Garros, otro torneo importante y que, bueno, aparentemente tampoco recibiría a los no vacunados. Y bueno, yo creo que este es un punto de partida. Creo que el gobierno australiano se puso firme. Creo que fue incoherente en su momento, porque creo que desde el primer momento tenía que haber puesto los lineamientos necesarios para poder pasar al país. Como era un número uno del mundo, como era un torneo muy importante, y además servía para la reactivación económica de lo que viene a ser el... a través del torneo, que el año pasado creo que 600 millones de dólares ese torneo. Entonces, bueno, barajaban entre los puestos ya que esté o no esté. Yo creo que a partir de esto es un punto de partida y el deporte será de la gente vacunada. Sí. ¿Por qué pensás, Augusto, que todavía la mayoría de los deportes no implementa esto? Por ejemplo, el fútbol, lo más popular, en donde incluso se juega entre muchísima más cantidad de personas. Y supongo porque la vacuna todavía no es obligatoria. En el momento que la vacuna sea obligatoria, no será solo para el deporte, sino para la cultura y para tantos vestamentos o disciplinas que hay en las que se practiquen o se hacen en la sociedad. Cuando el gobierno, cada gobierno, por ejemplo, Austria, ahora implementó que la vacuna es obligatoria. Entonces, nadie hay un gran premio en Fórmula 1, por ejemplo, en Austria. O sea, el que no esté vacunado no va a poder pasar. Bueno, este es un punto de partida. Australia tomó la respuesta. Y no hay ningún número uno que pueda contemplar, tratar de hacer algo que no se permite. Bien. Bueno, Augusto, dejando de lado un poquito el tema del abierto de Australia, Tucumán, ya me imagino, en la etapa final de los preparativos para ser sede de dos torneos internacionales. Así es. Estamos en la cuenta regresiva. El día 31 de enero, a pesar del calor tucumano, vendrán casi 100 tenistas de todo el mundo durante dos semanas. Digo 100, porque pueden ser un poquito más o un poquito menos. Sí. Pero bueno, según el primer listado de inscriptas, vienen de todos lugares, o sea, de Francia, Georgia, Rusia, Australia, de todos lados, a jugar en Tucumán. Después de 25 años que se hace un torneo de estas características, son torneos que reparten 25 mil dólares en premios, los dos, o sea, cada uno reparte eso. Bueno, siempre teniendo en cuenta que es un dólar oficial, por eso hoy es la posibilidad de hacer un torneo, esos torneos. No son torneos prohibitivos, no económicos, pero bueno, en lo organizativo estamos prácticamente hace más de un mes, un milímetro de dólares trabajando para recibir a las tenistas y para recibir a la gente de la Federación Internacional de Tenis, que nos pondrá en examen para ver si podemos, a mitad de año, hacer torneos aún más importantes. Bien. ¿Estos torneos, Augusto, se van a jugar con público? ¿Qué medidas van a tomar respecto a eso? Sí, se juega con público, la entrada es libre hasta semifinal, obviamente siguiendo los condicionamientos sanitarios que tenemos, hasta 400 personas, que es el aforo permitido. Se jugará seguramente, primera hora de la mañana, 8 y media, el primer turno, y luego será el segundo turno, el tercero, el de las 17. Bien. Para no, para bueno, para que tengan su mejor transformación chica y no sufran tanto el calor tucumano. Sabemos que el tenis es un deporte que se juega con calor. Seguro. O se pasa del continente al continente y es todo con las temperaturas altas, pero bueno, hoy está medio complicado el tucumano, pero bueno, por eso los horarios. Augusto, ¿cuál es el presente del tenis argentino y puntualmente del tucumano? Bueno, el deporte tenis argentino hoy está en un resurgimiento muy importante, aún con falta de figuras, sacando las formas, está entre los 20 del mundo. Sí. Hay muchos chicos que tienen entre 26 y 24 años, algunos de 22 que ya están peleándola dentro de los 150 del mundo, muchos chicos que hablan entre 10 y 15, eso nunca fue, nunca pasó. Bueno, siempre teníamos la legión que reagieron a 5 o 6, después lo continuaron a 2 o 3, pero ahora hay 15, 16 chicos que están peleándola. Sabemos que el tenis latinoamericano argentino siempre madura un poco más teríficamente, psicológicamente a los 22, 23, 24 años. Bueno, ahora están explotando. Esperemos en estos 2 o 3 años que siguen, que tengamos muchos más y además estos chicos que están explotando entre los 30 o 20 del mundo. Con respecto a Tucumán, sí. Sí, sí, justo eso te iba a preguntar. Con respecto a Tucumán, estamos trabajando constantemente para que hayan más tenistas en la base de la pirámide. O sea, si trabajamos y seguimos trabajando en las escuelas de tenis, que a partir de la pandemia se llenaron, en un momento no había profesor ni cante en Tucumán. Hoy está en la misma situación y eso genera que cuanto más chicos hagas, va a haber un filtro, y ese filtro serán de los nuevos chicos que saldrán en la cámara para competir nacionalmente, porque no internacionalmente. Hoy tenemos 2 chicos que están compitiendo. Sí, eso te iba a decir, hay algunos apellidos que empiezan a sonar en juveniles, pueden ser algo importante para Tucumán, ¿no?, para soñar con tener algún representante en el circuito profesional. Por supuesto, hay 2 chicos, Seitune Gonzalo y Machi Seitune, y una nena de 16 años, Mariana Sotori, que está entrenando en Candil, en estos momentos donde está entrenando del postro, que son los que tenemos las esperanzas que en estos años, te vuelvo a repetir, queremos o sabemos que la maduración por experiencia de ellos tiene los 22-23 años. Ahora viene la parte más difícil, entre los 17, 21, 22, que se están a mantener, que las derrotas no lo aminoren en su esperanza de ser profesionales, porque acá se aprende más de la derrota que de la victoria, así es el tenis, así que vamos a tratar de apalancarlo a través del torneo, que no tengan que viajar al interior, sino que jueguen en Argentina y principalmente en Tucumán para obtener sus puntos y empezar a cosechar puntos en el ranking mundial. Bien, bueno, muchísimas gracias. Augusto, te hago la última cortita. ¿Tucumán se perdió un exponente importante con Augusto Telgas abandonando el tenis? No te diría que Tucumán, sino que Argentina, es un exponente muy importante. Muy generoso, muy generoso. Lo mío era el fútbol. No, no, no. Como tenis era un muy buen futbolista. Ah, bueno, usted era un excelente tenista, usted y toda su familia. Sí, sí, así es. ¿Siguen compitiendo los hermanos? ¿Está a gusto? ¿Siguen compitiendo? No, mi hermano, mi hermano, le contamos a la audiencia, seguramente uno sabe que es profesional, llegó a estar a los 200, 190 del mundo, y a los 25, 26 años, por una lección a la espalda, estuvo 3. Y ya lo que suele suceder con los que fueron tenistas profesionales, que lo dejan como una novia al deporte y luego vuelven al tiempo. Pero, bueno, está viviendo en Estados Unidos, no se casó, está trabajando fuera del tenis, pero bueno, siempre está el tenis metido porque es la familia. Bien, perfecto. Bueno, saludo para toda la familia, Augusto. Muchísimas gracias por el contacto, Augusto. Un abrazo y estamos en contacto. Bueno, gracias a todos. Gracias a Daniel y a todos. Un abrazo a todos y que tengan un muy buen día. Hablamos con el presidente de la Asociación Tucumana de Tenis, Augusto Arques.